para esta receta vamos a utilizar una pierna pequeña y bueno yo utilizo esta porque somos pocos dependiendo en su casa que tantas personas vayan a hacer es el tamaño de la pierna este puerco también vamos a utilizar un paquete de jamón y lo que es un paquete de tocino unos dos sobres de almendra unos dos dientitos de ajo y una cebolla completa vamos a utilizar también ciruela pasa sal y nor caldo de pollo en una ollita con agua vamos a poner a hervir las almendras estos para que se le ablande la cáscara vamos a empezar a cortar lo que es el tocino y eso lo vamos a cortar así en cuadros pequeños y bueno pues busquen sea un cuchillo bien filoso porque este cuchillo no me estaba cortando muy bien pero bueno así vamos a hacer lo que es todo el paquete de tocino en cuadritos después de eso también lo que vamos a hacer es lo mismo con el jamón lo vamos a cortar en lo que son cuadros pequeños todo el paquete una vez cortado todo vamos a ocupar lo que es un refractario y vamos a poner el jamón el tocino la ciruela pasa ya una vez que vemos que las almendras ya hervieron entonces la vamos a enjuagar con agua fría y lo que vamos a hacer es empezar las a pelar a quitarle lo que es esa cascarita y así hervidas es muchísimo más fácil de quitárselas y las vamos a lavar muy bien posteriormente después de eso se la vamos a agregar a lo que tenemos ya en el refractario y lo que vamos a hacer es revolver toda esta mezcla quedando ya lista para lo que es agregársela a la pierna mientras tanto ya lavamos la pierna le quitamos ese cuero que trae porque la mía traía como el cuerito ese de la pierna entonces yo se la quité y lo que vamos a hacer es empezar a abrir hoyos con el cuchillo y vamos a empezar a rellenarla por dentro de esta mezcla que nosotros tenemos alternando lo que es el tocino jamón las almendras y la ciruela pasa con mucho cuidado de no cortarnos y bueno esto es lo que vamos a hacer con todo este lado de la pierna después de terminar de rellenar esta parte lo mismo vamos a hacer la vamos a voltear perdón y lo mismo vamos a hacer del otro lado vamos a tratar de retacarla muy bien de todo lo que nosotros picamos ahí en nuestro otro refractario y esto lleva un tiempo así que mucha paciencia y si la quieren de un día para otro recuerden hacerlo un día antes y si te sobra lo que es un poquito de la mezcla del relleno lo que puedes hacer es ponérsela encima oa los lados del refractario donde ya la vas a hornear no le vas a poner ningún tipo de aceite de nada sino así se va a meter ya lista la pierna en la licuadora vamos a meter el ajo la cebolla dos cucharadas de nor suiza y vamos a poner lo que es el equivalente a un litro de jugo de naranja y lo que vamos a hacer es licuarlo posteriormente se la vamos a agregar a lo que es la pierna rectifiquen muy bien la sal por favor la sal se la pueden poner cuando esté licuando o al momento de lavar la pierna la pueden salar de una vez también esta mezcla lleva lo que es una taza de azúcar para que quede un poco dulzón pero yo no se lo quise poner les aseguro que con el azúcar le da un toque bien delicioso y bueno una vez listo lo que vamos a hacer es meterlo al refri si lo van a dejar para el otro día recuerden que eso tienen que dejarlo reposar y si lo van a usar ese mismo día pues recuerden hacerlo temprano para que absorba ese jugo de naranja la pierna la vamos a tapar por papel aluminio y la vamos a meter al horno a 380 grados por aproximadamente una hora y media una vez que pase esa hora y media la sacamos le quitamos el papel aluminio y le vamos a dar la vuelta a lo que es la pierna recuerden después de esto tienen que estar bañando constantemente la pierna con su propio jugo para que no se seque y ya lo único que vamos a esperar es a que se dore otro poquito más otra hora y media entonces en total fueron tres horas que estuvo mi pierna y aquí está listo ya quedó recuerden que depende del tamaño de la pierna es el conocimiento hay a veces se lleva si es una pierna grande se lleva hasta cinco horas lo único que vamos a hacer ahorita es hacerlas en slide y ustedes pueden acompañarla con lo que ustedes gusten es ideal para lo que es nuestra cena de 24 o 31 de diciembre y espero que les haya gustado mi receta una vez que la corten así en slide lo que hacen es servirla en el plato le pueden poner el jugo arriba el mismo juguito de la naranja que ya que tiene la pierna perdón y la pueden acompañar como les dije con lo que ustedes gusten yo hice un espagueti y bueno esto fue lo que nosotros comimos recuerden también que pueden hacer un puré de papa y bueno espero les haya gustado esta receta y les sirva bastante muchísimas gracias por su apoyo regálame un like si les gusta y recuerden compartirla no te olvides suscribirte que es completamente gratis y nos vemos en la siguiente receta bye ¡Gracias!